Busqué la soledad Cuando llegó, no sé que soy feliz Con mi muchacha Marilu, Marilu, Marilu Marilu, Marilu Marilu, Marilu Todos los días, a la misma hora Ella llega a mi ventana Me despierto con alegría Es ella, la novia mía Con mi muchacha Marilu, Marilu, Marilu Marilu, Marilu, Marilu Marilu, Marilu Yo quiero vivir así Y con ella Ser muy feliz Y aquí En esta playa Con sol Y con estrellas Con mi muchacha Marilu, Marilu 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 Gracias.